Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez os traigo Highlights de Battlefield 3 de fondo y vosotros diréis, ¿por qué nos trae ahora mismo este juego si ya no está vigente, ya no está de moda? De hecho, salió Battlefield 4. Pues bueno, como ya sabréis, hubo una promoción, una oferta que se llama Invita a la Casa por parte de Origin en el cual, pues eso mismo, invita totalmente gratis a este juego y estuvo gratis hasta hoy mismo, si no me equivoco. Pero bueno, de todas maneras podéis probar suerte, meteros a Origin y a lo mejor, pues todavía tenéis suerte y podéis seguir descargándolo totalmente gratis a lo largo del día de hoy. La oferta, de todas maneras, como bien os digo, terminaba el 3 de junio, justo el día que estáis viendo esto. Bueno, ¿por qué no he subido hoy Supervivencia en Minecraft? Supervivencia en Moroland, mejor dicho. Pues la verdad es que quería subirlo, el vídeo está preparado, pero no he podido. ¿Por qué? Os explico. Los vídeos de Supervivencia en Moroland tienen un peso considerable y eso, unido a mi conexión, pues se hace... hace que sea un infierno para mí, realmente, ¿no? El hecho de subir ese tipo de vídeos. Pero bueno, ya sabéis que yo, mientras apoyéis la serie, le deis like, comentéis, etcétera, seguiré subiéndola. Pero bueno, en esta ocasión tengo que subir los vídeos aproximadamente a las 11 de la noche para que podáis verlo a las 8 de la tarde del día siguiente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuántas horas me puede costar aproximadamente, ¿vale? A veces el vídeo se extiende un poquito e incluso tengo que subirlo antes, ¿no? De hecho, suelo dejarlos subiendo a las 8 de la tarde para que lo veáis a las 8 de la tarde del día siguiente, para que no haya problemas y tenga ahí un margen de unas cuantas horas, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión no he podido. ¿Por qué? Pues porque he estado muy liado, estoy preparando un viaje muy importante, el cual supone mucho papeleo, supone preparar muchas cosas, dejar habladas un montón de otras cosas. Y bueno, ahora también en el vídeo, que estaba ahí un poco pendiente, en el minuto 2 aproximadamente, estar atentos porque hay un pedazo de clip, creo que me hago 880 puntos en una misma racha. Y bueno, eso en Battlefield 3, la verdad es que es bastante complicado. Me imagino que en Battlefield 4 también, he jugado muy poquito a ese juego, pero bueno, lo suficiente para saber que no es como en Call of Duty, ¿no? Que no te puedes sacar ahí una racha de 10 fácilmente. Pero bueno, como os iba diciendo, este viaje supone mucho papeleo, supone firmar un montón de cosas, porque vais a ver que, bueno, voy a hacer ese viaje también para poder traeros contenido, ¿no? Aparte de los vlogs que voy a hacer y demás, pues es por vosotros en parte, aunque no lo creáis, para mí es un sueño, las cosas como son. Pero bueno, no me extiendo, no me extiendo, perdón, mucho más con ese tema. El jueves, este mismo jueves, vais a tener un vídeo en el canal principal, ¿vale? En esta ocasión lo vais a tener en el canal principal, al igual que los vlogs de ese viaje. Por otro lado, seguramente estaré una semana fuera, no lo sé todavía seguro, porque todavía no tengo ni las fechas concretadas al 100%, pero seguramente tengáis poquitos vídeos en este canal durante mi ausencia, durante el viaje. Pero tranquilos, porque vais a tener un vídeo diario en el canal principal, en el cual pues vais a poder ver cómo me va el viaje y demás. Pero bueno, de todas maneras yo voy a intentar que tengáis algún que otro gameplay en este canal, ya sea de Call of Duty o de Red Dead Redemption, etc. De supervivencia en Moroland ya os digo que sería más complicado, porque ya podéis hacer un cálculo de cuántas horas me cuesta subir un vídeo. Entonces el hecho de dejar bastantes vídeos programados, pues es bastante más difícil, ¿no? Que dejar este tipo de vídeos, que son 4 minutos, 5, 6, 7, como mucho. Así que, bueno, espero que lo entendáis. Decidme en los comentarios a dónde creéis que voy a ir de viaje, porque la verdad es que tengo curiosidad de saber por dónde creéis que van los tiros. Y bueno, hay un colega bastante majo que me reanima. Espero que el vídeo, la verdad, os haya gustado. Yo lo he montado de modo que no se extienda mucho. Justo y suficiente, a mi parecer. Así que, nada, ya sabéis, like y favoritos. Podéis seguirme en Twitter, en Facebook, suscribiros si no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!